El camino de Tepe a Santiago Está bien fuerte el sol Sabe bonito Un camión de trozos Trozos de pinos Un cepa ya Vienen muy recios los carros Un cepa ya 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 en el ruellito y se ve bonito pero yo he probado vamos a ver si se alcanza a mirar mira como vienen recio los carros que bonito es lo bonito que dicen miren aquí se alcanza a mirar bien tranquilo se oye bien tranquilo mira nada más que bonito estoy entre los mezquites para enseñarte el rillito que va por abajo mira aquí hay un camino pero a lo mejor es propiedad privada yo lo que quiero mirar es quiero que la naturaleza lo natural qué bonito es México mira por allá va la carretera para Santiago y de acá es para Tepehuanes esto es como una propiedad privada no me animo a meterme pero de acá se puede grabar poquito pude grabar poquito es que se oye se oye que va el agua corriendo muy bonito como para ir a como para ir a acostarse uno debajo de un una sombrita y escuchar los pajaritos escuchar la la agua correr ¿verdad? mira que va corriendo gracias por ver el video suscríbete para que te lleguen las notificaciones las notificaciones Gracias por ver el video.